En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el municipio de San Antonio del Monte presenta a la comunidad indígena de este municipio la novena ordenanza municipal del país. Con la cual ellos podrán volar, podrán buscar recursos y pues vamos a hacerlo valer. Esta ordenanza va a contribuir a visibilizar a los pueblos indígenas y también a asegurar sus derechos que tiene como seres humanos dentro de la sociedad salvadoreña. La fecha es sumamente importante porque es un llamado precisamente a la reflexión, a la revalorización además de los aportes que hacen los pueblos indígenas en todo el mundo. Agradecemos por la oportunidad de darnos por aprobado la ordenanza municipal porque era una deuda histórica que había aquí dentro del pueblo con los pueblos originarios. Gracias por ver el video.